Grandes ahorros durante el evento de venta de Memorial Day en Boardwalk Chevrolet. Hola amigos, soy Ar Gallegos, gerente de venta de Boardwalk Chevrolet en Redwood City. Vamos todos a conocer nuevos caminos. Llévate un Camaro, un Malibu o una camioneta Silverado. Y para toda la familia tenemos una gran selección de Econocs, Traverse, Tafos y Suburbans. Ahorra con descuento de concesionario de $2,000 en todos los Camaros 2016 en inventario este fin de semana de Memorial Day. Tenemos muchas opciones de financiamiento con bajos pagos mensuales. Venga a verme, los atenderé personalmente. Boardwalk Chevrolet 101 salida Whipple en Redwood City. Gracias por ver el video.